Hola a todos, mi nombre es Dayana Barrios da Cruz, tengo 22 años y este es mi video para participar en el concurso Booktubers UI. Para este concurso seleccioné el título llamado La chica del tren de Paula Hawkins por la editorial Planeta. Paula Hawkins reside desde los 90 aproximadamente en Londres, en el cual después de varios trastropiezos en su carrera como escritora, finalmente publica esta novela a mediados del 2015, siendo casi un best-seller internacional. Rachel, la protagonista, toma siempre el tren de las 8.04. Cada mañana es lo mismo, el mismo paisaje, las mismas casas y la misma parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten divisar a una pareja desayunando en su terraza. Inclusive le inventan nombres, Jess y Jason. Cree que tienen una vida perfecta, no como la de ella, pero un día ocurre algo. Son solo unos segundos, pero que le hacen a Rachel sospechar. Y si Jess y Jason no son tan felices como ella cree, y si nada es lo que parece. Con este argumento me recuerda a la película La ventana indiscreta, de Alfred H. Koch. Es un libro de capítulos cortos, utilizando múltiples narradores, haciendo que sea una historia no lineal, lo cual es brillante. Tiene un ritmo que va creciendo a medida de la historia y toma giros inesperados. Espero que disfruten de esta novela tanto como la hiciste yo. Para mí, avanza como un tren sin frenos. Chao. Chao. Chao.